Finalmente habrá ley de pesca. El Tribunal Constitucional desechó los recursos de 50 diputados y de 11 senadores de anular la normativa. Entre otras objeciones sostienen que la ley favorece arbitrariamente a la gran industria. Se ha privilegiado y se ha concentrado la cuota pesquera en unos pocos. Son cuatro grupos empresariales en desmedro de 80.000 pescadores artesanales del país. El Tribunal argumentó que la ley no viola la libertad económica. Pero el abogado Patricio Zapata destaca que en el fallo nunca se refirió a los derechos de propiedad de las pesqueras. Lo que ha dicho el Tribunal es que el Congreso de Chile es soberano para hacer una ley de pesca. Y eso significa que mañana otro gobierno, otra mayoría parlamentaria podría ir en una dirección distinta. Y no podrían, no podrían los incumbentes sacar a relucir supuestos derechos intangibles. El gobierno valoró la decisión del Tribunal y destacó los puntos que fueron ratificados. Un mejor fraccionamiento para la pesca artesanal que va a significar que el 55% de los desembarques pesqueros de Chile los realice la pesca artesanal. Luego la estabilidad laboral en la industria donde se otorgan licencias transables de pesca que va a permitir el ingreso de nuevos actores. El alegato de los diputados adujo también una violación del convenio 169 de los pueblos originarios de la OIT. La norma prescribe que los indígenas deben ser consultados en este tipo de proyectos. Pero el Tribunal desestimó también esa petición y agregó que no existen organismos consultivos para los pueblos originarios. Si la institucionalidad interna de Chile no ha sido capaz de defender los derechos consagrados en este convenio internacional, tendremos que recurrir a los tribunales internacionales. En tal de salir a los medios ya cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros fuimos muy claros en la discusión legislativa que no se requería la consulta que se plantearon los pueblos originarios. Pese a las críticas a la polémica Ley Longueira ya está lista para ser promulgada. Los dos años de tramitación. Sebastián Fuentes, CNN Chile.